Música Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio, desde su canal Excel e Info. Si eres un apasionado de Excel, igual que yo, estarás de acuerdo conmigo que Excel nunca deja de sorprendernos y cuando tenemos una situación, siempre hay más de una manera de solucionarla. En un video anterior mostraba la manera de resaltar la fila y la celda seleccionada, se resaltaba de color amarillo la fila que íbamos seleccionando y cuando cuentas con archivos, con mucha información, con muchas filas de datos, es muy útil, puesto que te posicionas en la fila y la fila se resalta. Y sin embargo, lo que sucedió en ese video es que cuando tú seleccionabas una fila, el color de fondo era amarillo, cuando te salías de la fila, el color se quedaba en blanco. Si tú tenías un archivo como este que estamos viendo aquí, al momento de tú pasar por las filas, se coloreaba en amarillo, sales de la fila y la fila queda en blanco. Y era forzoso que tus tablas de datos estuvieran con fondo blanco. Ya que se les iba a quitar el formato que tú le habías dado. Ahora, quiero que veas esto. Voy a elegir esta celda y vean cómo se resalta la fila 9, que es en donde estoy posicionado, y también se resalta la columna B. Ahora, ¿qué sucede si yo me dirijo hacia las filas inferiores? Entonces, los colores se conservan. Si yo me muevo hacia la derecha, igual los colores de fondo de las columnas también se conservan. Ahora voy a mostrarte paso a paso cómo logramos esto. Bien, aquí estamos en este archivo, y como vimos, lo que deseamos es, cuando yo me posicione en una fila, quiero que la fila se resalte, y opcionalmente, que la columna también se resalte. Y para lograr este efecto, vamos a hacer una combinación de nombres en Excel, formato condicional y macros. El primer paso va a ser guardar el número de fila en donde estamos posicionados, y a la vez el número de columna en donde estamos posicionados. Entonces, esos valores los vamos a guardar en nombres de Excel. ¿Y cómo creo un nombre? Me voy a la pestaña Fórmulas, doy clic en Asignar nombre, y el primer nombre que vamos a poner es Número Fila. Ese nombre, quiero que esté disponible en todo el libro, y en donde dice Se refiere a, le vamos a poner un valor temporal, le vamos a decir 1, simplemente. Este valor lo vamos a cambiar posteriormente de manera dinámica, usando macros. Doy clic en Aceptar. Ahora, otra vez me voy a la pestaña Fórmulas, Asignar nombre, Ingreso, Número, Columna, y aquí le vamos a poner, se refiere a, igual a 2. Insisto, estos valores son temporales. Doy clic en Aceptar. Bien, y cuando ya le asigné un valor a ese nombre, y esos mismos nombres, ¿cómo los llamo desde Excel? Muy fácil. Me pongo en esta celda, por ejemplo, escribo igual, después escribo Número, y veamos que está el nombre, Número Columna y Número Fila. Y como sé que es su nombre, los íconos de Número Columna y Número Fila, son íconos de una pequeña cuadrícula. El resto son funciones de Excel, vemos aquí el ícono de Fx. Cuando ingresamos al signo de igual en una celda, se pueden llamar funciones y también se pueden llamar nombres, entre otras cosas. Doy doble clic en Número Columna, doy Enter, y veamos que me inserta el número 2, ya que le puse 2 a Número Columna. Ahora le digo Número Fila, tabulador, Enter, y me devuelve el 1. Bien, los nombres de Número Columna y Número Fila, van a servirnos para guardar el número de fila en donde yo esté posicionado, y el número de columna de igual manera, en donde yo esté posicionado. ¿Y cómo digo que el número 8, que es la fila, se guarde en el nombre Número Fila? Eso lo hacemos con macros. Vamos a usar un evento que se llama Selection Change. Ese evento nos va a ejecutar sentencias de BBA al momento que se hacen cambios en las celdas, como cambios de valores, o cambios entre selección de celdas. Doy clic derecho en la etiqueta de la hoja, doy clic en Ver Código, doy clic en este combo que dice General, Worksheet, y me inserta el evento Selection Change. Bien, aquí vamos a escribir simplemente dos líneas de código. En la primera línea escribo active workbook.names, que es la colección nombres, abro paréntesis, entre comillas escribo número fila, cierro comillas, cierro paréntesis, punto, la propiedad refers to, o se refiere a tabulador, igual, y escribo active cell, punto, row, doy enter. El valor de la fila de la celda activa, es decir, la celda que estoy seleccionando, se va a guardar en la propiedad refers to, o se refiere a de el nombre, número fila. Hacemos lo mismo para guardar el valor de la columna. active workbook, punto, names, entre paréntesis y entre comillas, número, columna, cierro comillas, cierro paréntesis, punto, refers to, espacio, igual, active cell, punto, column. El valor de la columna de la celda que estemos seleccionando, lo vamos a guardar en número columna, y estos valores se van a ir asignando a esos nombres, cada vez que yo haga un cambio de celda, o un cambio en los valores en las fórmulas. Minimizo esta ventana, y vean como, conforme yo me muevo de fila y de columna, están cambiando estos dos valores. Por ejemplo, elijo esta celda, la C8, es la fila 8, que es lo que vemos aquí, y la columna 3, que es lo que vemos aquí. Y bien, ahora voy a borrar esas dos fórmulas, ya que solamente lo hice a modo de prueba. Y bien, ahora que ya estamos guardando los valores de la fila y la columna en los nombres, ahora lo que falta es definirle un formato a la fila y a la columna activa, que ese formato va a servir para resaltar la fila y la columna. Elijo desde el rango A8 hasta el rango I26, me voy a la pestaña Inicio, Formato Condicional, Nueva Regla, doy clic en Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, y aquí en esta sección escribo Igual, Fila, abro paréntesis, elijo esta celda, me pone A8 en referencia absoluta, presiono la tecla F4, hasta dejar esa referencia en relativa, cierro paréntesis, igual a número Fila, es decir, si la fila de A8 o de la celda seleccionada es igual a número Fila, número Fila lo estamos asignando con la macro, doy clic aquí en el botón Formato, en relleno elijo el color amarillo, aceptar y aceptar, y en ese momento cada que yo elija filas hacia abajo o hacia arriba se va a resaltar la fila completa, ahora hagámoslo con las columnas, elijo otra vez el mismo rango, me voy a Inicio, Formato Condicional, Nueva Regla, Otra vez doy clic en Utilice una fórmula, la fórmula ahora va a ser igual columna, abro paréntesis, elijo la celda A8, presiono F4 para dejarla en referencia relativa, cierro paréntesis, igual a número columna formato igual amarillo, aceptar, aceptar, cada vez que yo me muevo entre columnas y entre filas me resalta la fila y la columna activa. Y bien, lo que no te comenté al principio de este video es que para lograr este truco lo vamos a hacer de dos maneras, ya que esta manera si te pareció interesante, al estar utilizando tu archivo te vas a dar cuenta de algo muy importante que es la posibilidad de deshacer cambios. ¿De qué estoy hablando? Aquí voy a escribir un número y después lo voy a borrar. Voy a elegir otra celda y fíjate bien en la parte superior que el botón de deshacer está deshabilitado. Si yo presiono en mi teclado CTRL-Z no puedo deshacer ninguna acción y si yo te dejo únicamente con este truco en algún momento lo vas a notar y el truco aunque es funcional de que te resalte filas el que te inhabilite la opción de deshacer lo único que va a conseguir es de que no uses este truco ya que ¿qué sentido tiene utilizar un truco si te deshabilita una opción de Excel? es por eso que ahora te voy a mostrar el siguiente truco para resaltar la fila activa. Voy a copiar esta hoja doy clic derecho mover o copiar elijo mover al final crear una copia doy clic en aceptar selecciono mi rango inicio formato condicional administrar reglas elimino ambas reglas aceptar y ahora quiero mostrarte algo me voy a poner en esta celda y voy a escribir igual escribo celda esta función como dice la ayuda devuelve información acerca del formato ubicación o contenido de la primera celda abro paréntesis y yo puedo elegir cualquier información de estas opciones voy a elegir fila tabulador cierro paréntesis y doy enter y si te fijas ahí me da el valor de 10 que es el valor de la fila en donde estoy posicionado si yo bajo me cambia el valor de la fila si yo subo igual me cambia el valor ese valor de la fila lo obtenemos con la función celda y esta misma función nos va a servir en este segundo truco y de la misma manera usando formato condicional borro esto elijo otra vez mi rango que yo quiero resaltar me voy a inicio formato condicional nueva regla utilizo la misma opción utilizo una fórmula que determine las celdas para aplicar formato y aquí ahora voy a utilizar la siguiente fórmula le digo igual fila abro paréntesis elegimos la fila a 8 presiono f4 para dejarla como referencia relativa cierro paréntesis y el valor de esa fila lo vamos a comparar con lo que me devuelva la función celda abro paréntesis y escribo fila que es el valor de la fila seleccionada doy clic en el botón formato elijo este color aceptar aceptar y ahí se resalta la fila 8 si yo bajo se sigue resaltando la fila seleccionada y también si te fijas si yo aquí escribo un valor el botón de deshacer sigue inhabilitado y esto es por lo siguiente doy clic derecho en la nueva hoja ver código aquí está el mismo código que usamos en la otra hoja en el evento selection change ahora voy a borrar esto me regreso a la hoja y al seleccionar esta fila no la resalta si me regreso a la macro y otra vez me regreso a la hoja veamos que si se resalta elijo otra fila y veamos que no se resalta aquí lo que requiero es una instrucción que se esté actualizando constantemente cada vez que yo hago cambio de celdas me voy a la macro y esta instrucción va a ser application punto screen updating igual a true al momento que se detecte un cambio de celda o un cambio en la selección vamos a hacer actualización de pantalla con esta propiedad me voy al archivo y veamos ahora si si yo me muevo entre las filas la fila activa se va resaltando y lo mejor es escribo aquí un valor doy enter lo borro y ahora el botón de deshacer ya está habilitado doy click y me devuelve el valor y en este video acabamos de comprobar lo que yo siempre digo si tú quieres llegar a un resultado en Excel hay más de una manera para lograrlo el límite es tu imaginación espero que este video te haya sido de utilidad y lo puedas aplicar a tus labores diarias si el video te gustó dale manita arriba compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal si quieres aprender más de Excel y macros yo soy Sergio Alejandro Campos de Excel e Info hasta la próxima chau